Métete! Métete en la camioneta! ¿Qué qué? Métete en la camioneta! Métete! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se muere! ¡Está lleno de hocico de plomo! ¡Espera, espera! ¡Esa no es la orden! ¡A mí no! ¡Suéltame! ¡A mí no se arregla esto como los hombres! ¡Éntale! Ya sé dónde lo tienen. Ay, Dios mío, tengo que llamar a Fernández. ¡Ay, no! ¡Puede ser, no tengo batería! Ay, ¿ahora qué hago? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren, eh? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? De pronto no lo vas a saber. ¿Eh? ¡Venga! ¡Papárate! 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 Avisa que ya el carro está listo, que ya puedes venir por ahí. ¡Papárate! El regalito ya está metido en la caja y embalado. Ya puedes venir a remacharla. ¡Suéltalo! ¡Andrea! ¡Andrea, eres tú! ¡Andrea! Dame tu arma poco a poco. ¡Andrea! ¡Andrea, por favor, cuidado! ¿Me escuchaste? Es mejor que la vayas soltando tú. ¡Andrea! ¡Dame el arma! ¡Dame el arma! ¡Dámela! ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué hacemos con él? Ahorita yo me encargo de estirpes. ¡Mama! ¡Mama! ¡Sama allá! ¡Emma! Demára, mamá! ¡Mama! ¡Mamára para que no nos siga, espera! ¡Cuida, viejos! ¿Y el otro dónde está? ¡No! Ya me encargué de él. ¡Ay, espérate, espérate! Hay que tomarlo. ¡Párenme, papucha! Para que sientas lo que se siente. ¡Pérez! ¡Tenme las cuerdas! Oye, oye. Me salvaste. Gracias. Vamos, vamos. Ay, ay. ¿Y cómo llegó hasta aquí, señorita? ¿Siguió en su carro? Sí, yo luego te explico, ¿ok? ¿Por qué lo hizo? Pues, que esos hombres se estaban agarrando y te podían hacer daño. No me diga que ahora le importa a este obrero a Rivista. Samuel, ya vámonos, ¿sí? Estos hombres se pueden despertar o pueden venir más. Es peligroso. Ay, acercate que quiero tomarte de la mano. Entrégate y déjame amarte. Ya, vamos, Samuel. Teclamé. 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 Teclamé.